Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Es un placer estar compartiendo con ustedes desde el Estadio Municipal de Andalucía Zapatez allá, Adrián Apelani, ¡le pegó! ¡La pelota en el fondo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Malacateco! ¡45 minutos exactos! En esta primera parte, 1 por 0, gana Malacateco Y vamos a ver qué pasa en este tiro libre Vamos a ver entonces qué pasa ¿Quién le va a pegar a la pelota? Es Adrián Apelani Puede venir el segundo de Adrián y de los toros ¡Pelota! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!